¡Suscríbete al canal! Además, habiendo perdido el liderato y teniendo que demostrar que las cosas están mal, pero no es tan grave. Es verdad que como viene siendo habitual, una de las clásicas cuando pierde un partido Kase es que el siguiente día el rival tenga que pagar los platos rotos. Yo creo que duele especialmente un poquito más incluso por haber sido en un presencial. Yo creo que el territorio, en el caso de Kase, en el que en teoría deberían ser los amos, el presencial, con esa experiencia que tienen sus jugadores, pero quedó claro que no era un bait. Lo decía en la entrevista pre-partido Mini Duque que quizá eso de que estaban mal era un bait, que era broma, que era para que se confiara el rival. Da la sensación de que no, porque es verdad que contra Rebels se vieron completamente superados. Y hubo tuit, ¿eh? Hubo tuit diciendo, damos pena. Cuidado con las palabras de Ismael Mini Duque, que bueno, después de encajar dos derrotas consecutivas a Kase esports se le están viendo un poquito las costuras en este split, ¿no? Parecía que nos estaban un poquito engañando, diciéndonos que las cosas no estaban funcionando, pero resulta que hay problemas, ¿no? En el equipo de Casemiro, a quien en cierta manera los dos últimos partidos contra rivales directos además, Guasones y Rebels, se les han atascado de qué manera. Y además lo vimos, jornada presencial, cuando no te tienen que flaquear las piernas, pierdes un partido importantísimo ante público en una partida en la que además no brillaron gente que nos tiene habituada a brillar, ¿no? Se vio muy perdido a Java, se vio muy perdido también a Ananasi, que no son habituales de equivocarse de esta manera. No estuvieron, ¿no? Evidentemente a su nivel. Es verdad que desde el principio, ¿no? El equipo sufrió un descalabro espectacular y tenían una composición enfrente que cuando va por delante es que es prácticamente como un tren, ¿no? Absolutamente imparable. Partida nuevamente que fue espectacular por parte de Javier y no fueron capaces, ¿no? Demasiado pick de confort, ¿no? Es algo que yo creo que es recurrente ya, ¿no? En el equipo de Kassel. No sé si no analizar a los rivales, pero no tener en cuenta cuáles son los mejores campeones, ¿no? Y enfrente en el día de hoy también un equipo que, oye, tiene también sus picks un poquito exóticos, que veremos si respetan o no. Y además un Falcons que viene un poco como ese típico ave carroñero, ¿no? Oliendo un poco la sangre, viendo quizás que está un poquito débil, ¿no? Vamos a decir así, Kassel. Y quizás puedan aprovechar para intentar hincarles ahí el diente. No son buitres, son halcones, pero sí, se han dado cuenta. Han olido sangre la posibilidad de que Kassel Esports, pues ahora mismo, deje un reguero, ¿no? De derrotas consecutivas, lo ha visto ahora mismo el conjunto de Falcons, que tiene cuentas pendientes, en cierta manera, con el conjunto de Casemiro. Y puede ahora mismo intentar darle la estocada definitiva, ¿no? Forzarles esa tercera derrota consecutiva. Es verdad que es complicado a priori contra un rival. Vienes de haber perdido una partida, en este caso, contra Zeta. Así que Falcons tampoco puede ir diciendo que le están funcionando realmente bien las cosas. Porque es verdad que está en esa zona de impas, ¿no? En la zona de lidiando, peleando por esas últimas plazas de play-offs. A priori, es verdad que tienes un rival muy complicado. Pero claro, cuando te enfrentas a Kassel Esports, tú lo que quieres es a la fiera, en cierta manera, un poquito domeñada. Un poquito como cuando la tienes ahí bajo el yugo, ¿no? Realmente en problemas. Es ahora o nunca si quieres ganarles. Es el momento, ¿no? Puede ser ese punto de debilidad. No sabremos si realmente ocurría lo que venía pasando hasta ahora, ¿no? Lo decíamos, que cuando Kassel Palma, el siguiente, viene mucho más motivados. No han tenido tampoco una semana entera, pero es verdad que al no haber jugado ayer, yo creo que les ha podido venir bien para preparar a conciencia este partido, ¿no? Porque es un punto de inflexión en la temporada para ellos. Creo que ya es innegable que el bache existe. Y a partir de aquí, pues hay dos opciones. O levantarse y volver más fuertes. Que esto haya sido un susto, ¿no? Un aviso para Kassel. O que realmente sea un problema más profundo, ¿no? Y hoy yo creo que podemos empezar a descubrir. Bueno, nosotros no nos fiábamos del todo cuando hace varias jornadas, pese a seguir ganando partidos el conjunto de KS Sports. Mini Duque decía aquello de tenemos problemas. Nosotros decíamos, bueno, estos están de coña, ¿no? Están haciendo de las suyas. Pero bueno, el que siempre hace de las suyas también en este tipo de partidazos tremendos es nuestro compañero. Bebé, ¿cómo estás por aquí? ¿Listo para el último partido de la jornada? Entiendo. Pues preparado, preparado. Con ganas de ver este Kassel contra Falcons. Con ganas de ver si Kassel sale del bache. Y sobre todo Toad, que nos quedamos tú y yo solos de ver si Falcons también puede levantar cabeza. Porque son dos equipos, en cierto modo, en crisis. Dos equipos que necesitan reencontrarse. Kassel, ya lo dijo Mini Duque, están teniendo dudas. Pasó lo del Baron Nashor. Pasó lo del Dragón. Esa jugada ya que hemos visto todos. Pasó lo de Rebels en presencial. Una tercera derrota, no quiero decir que sea fulminante, pero te empieza a meter en un agujero del que luego puede ser complicado salir. Claro, es que puedes estar en un bache o puedes estar directamente en un pozo, ¿no? En ese sentido, bebé. Así que yo creo que hoy es el día de identificar un poquito hasta dónde llegan esos problemas de Kassel. Porque tenemos también ciertas voces, ¿no? Dentro de lo que es la liga, el propio Legolas decía. Hombre, yo confío, creo, en que finalmente se va a recuperar Kassel, que cuando lleguen los play-offs van a estar bien. Pero una cosa es lo que creemos, una cosa es el roster que sabemos que tienen. Pero a la verdad, hay que demostrarlo. No sería la primera vez que ocurre, ¿no? Que un roster con nombres tan grandes como estos acaba pasándolo mal. A mí me viene a la cabeza el super roster de G2, ¿no? Sobre el papel, un equipo que debía dar un nivel espléndido, un nivel muy alto. Y que, por temas de la vida, acaban saliendo mal. Esto puede, no digo que vaya a pasarle lo mismo, pero puede llegar a ocurrir. Tú siempre vas a tener la confianza de que levantarán cabeza porque son jugadores que te han demostrado durante su carrera que son capaces de hacerlo, que se reponen, ¿no? Sobreponen estos momentos tan malos y acaban ganando la competición. La selección de campeones de MAO, que es la que vamos a tener ahora en este momento. K6 poseen el lado azul, Falco se en el lado rojo. Y hay que detallar, Toad, que ha ganado durante toda la jornada el que no elegía el lado. Es verdad, ¿eh? Curioso, cuanto menos, ¿no? Al final, oye, esa lección que a veces sale mal, veremos si son capaces, ¿no? De sacar, en este caso sobre todo, yo creo que el equipo que más presión tiene ahora mismo es evidentemente Kase. Y Falcons, que yo creo que tiene esa obligación, ¿no? De alguna forma de mantenerse en la estela de Monkeys en esa pelea por los play-offs. Boliviar, Diego, que quedan fuera. Gukon, que gana mucho, pues, puntos, ¿no? Cuando estamos en esta situación de draft, vamos a ver qué hace Falcons. Lo banea Falcons y nos quitamos a la trinidad de junglas que hay en esta grieta del invocador. Se ríe Miniduke, quizás lo tenían planeado ser a fin de first pick directamente para K6 Sports. Sabemos que el año pasado Miniduke, cuando ganó la Superliga, Toad, la jugaba muchísimo. No nos extraña, ¿no? Que la puedan flexear al medio 60% de winrate y para mucha gente, uno de los mejores personajes del meta. Y sobre todo, la interacción con el relay. No sé si lo has visto, pero qué cosas tiene el personaje. Bueno, ahí Mauro, ¿no? El analista del Barça ponía ya también alguna imagen, algún vídeo. Así que veremos, ¿no? Si aparece relay en Serafín. Al final hay diferentes builds, ¿no? Con este campeón. Si lo jugase Jizuke, que no sé yo si lo jugará. Posiblemente el segundo ítem sea el rabadón también. Así que por poder. Al final puede aparecer cualquier cosa. Hablando de... Hablando de... El bueno de Jizuke, ¿no? De Daniele. Otro de sus picks importantes de esta temporada que estaba siendo Azir. En este caso, que lo va a jugar Midnight. Otro personaje que también le va a dar, yo creo que... Bastantes alegrías en su carrera. ¡No! ¿Cómo? Directamente. Sin pensar. Sin pensárselo dos veces. Saca el Lee Sin Palen. Sabíamos que iba a ir por ahí los tiros, ¿no? Pensábamos. O él o Ananasic. Son especialistas del Lee Sin. Están todos baneados. En principio debería salir. Ha sacado el Lee Sin. Sayo ha sonreído. Y aparece la Velvet. Para las filas de Kase también. La Sejuani. Cuidado. Con cómo puede jugar esto Kase. Porque ya es... Me atrevo a decir lo champán. Lo que estamos viendo. ¡Oh, no, no! Y tan champán, ¿no? Y tan champán. Ya para empezar, estamos en un punto en el que a Lee Sin hay que considerarle ya casi como un pick absolutamente champán máximo. Solo si eres un jugón extremo. Nivel la Brasil de Ronaldinho, Ronaldo y compañía. Si no, no lo juegas. Y a eso súmale Mordekaiser. A priori, ¿no? Contra la Sejuani. Aunque cuidado, ¿eh? Que ya hemos visto alguna Sejuani flexeada a la posición de support. Ojalá con esto. Que bueno, si quiere aquí Kase rizar el rizo, bebé, pueden hacerlo. Serafín medio, Sejuani support, la VLC, la jungla y algún chaval que lleve sin tiempo. Si muere League of Legends todas, les explota las neuronas, ¿eh? Van a quitarle el pike a Santas. No se fían, obviamente. Es normal de dónde puede acabar cualquiera de estos personajes. No había habido ningún Mordekaiser. Es el primero de la temporada. Mordekaiser que va a ser el primero que vamos a ver en esta grieta del invocador Ezreal que se lo van a quitar a Blink. Veremos qué más quieren quitarse los halcones. Pero claro, estamos entrando en un terreno desconocido en el drafteo del 12.12, ¿no? Solemos ver Wukong, solemos ver Viego, solemos ver Bolivar. Entramos en unas junglas que no conocemos y eso está provocando, en cierto modo, que las composiciones cambien. Vamos a ver, ¿no? Oye, estamos viendo cositas diferentes. La entrada de Velvet quizá pueda romper, ¿no? Esa trinidad, bebé. Eso de Viego, Bolivar, Wukong, que en esta partida está afuera. Hombre, yo creo que es un palo importante, ¿no? Que se ha llevado aquí Palens porque te han quitado, aparte tú has colaborado, ¿no? Con ese van de Wukong a los principales actores de la jungla. Te han pillado Velvet. Que las estadísticas nos dicen que da la sensación de que cuando se practique, cuando los equipos empiecen a jugar un poco en torno a ella, puede brillar bastante. Y lo tienes que hacer ya con un jungla de tier más bajo, ¿no? Quizá te puedas arrepentir de haber acabado baneando ese Wukong. Yo creo que si pudiesen repetir el draft, cambiarían 100% el van del Wukong por el de Serafina. Y aparece el Nautilo. Las profundidades todas van a tener mucha importancia en esta partida. Aparece dicho support. Nos enseñan la Kalista, lo cual creo que abre la opción de la Sejóni como support también. Cuidado con esto. Porque puede funcionar muy bien, ¿no? Al final Kalista te va a lanzar un cerdo a la cabeza toda. Y eso en alguna fiesta de pueblo se ha visto, ¿eh? Veremos si lo cierran. Esta selección para Java, un personaje que ha jugado en infinidad de ocasiones en Olivillas, va a ser Senna finalmente. La selección para el ADK. Senna se juega ni cuidado, ¿eh? No perdemos la esperanza. O Senna o Serafín. Hombre, claro. Nosotros que... Ya cuanto más flexien, mejor. A mí ya me apetece que la Serafín sea el jungla, sinceramente. Ya que hemos llegado a este punto, pues que terminen, ¿no? Con la jugarreta. Seguramente no sea así. De hecho, vamos a ver muy posiblemente, ¿no? Esa Serafín... Esa Senna, perdón. Acompañada del pez gato, ¿no? De Tomás. De Tomás, claro. Dicen Siluro. Teóricamente, según el lore, creo que era un pez gato. Habría que hacer la prueba de ADN. La prueba del ADN. La prueba del algodón. Sí, sí, sí. A mí no me queda claro, ¿eh? Al final... ¿Qué será? ¿Qué será? La verdad que... Es una dupla que ya decimos, ¿no? Hemos visto bastante Blink. Cómo le gusta, ¿eh? Cómo le gustan a Blink. Estas cosas, ¿eh? Sí, hombre. Vine para Blink. Vine en la calle inferior. Dos drafts, Toad. Bueno. Dos drafts. Yo estoy por levantarme y aplaudir, ¿eh? Dos drafts de trilería absoluta. Yo creo que sí. Además, hay que quitarse el sombrero. Primero baile también. Venga. Es que... Venga. ¿Por qué no? Blink es eso, ¿no? Es la típica de... Uy, se me ha podido complicar un poquito el draft. Necesito algo mágico, ¿no? Algo que rompa un poquito los esquemas. Ahí es donde pueda aparecer ese pick de Vayne. Hombre, tienes también el Azir. Es quizás el único power pick, ¿no? Que tiene toda la composición. Ahora mismo de Falcons. Así que... No sé yo si han acabado muy contentos con el draft. Porque te diría, ¿no? Que tal y como funciona... A ver, que no lo hemos visto mucho, ¿no? Pero por cómo es la idea del campeón. Acompañarla de Serafín. Acompañarla de Senna. Y de Tamquenz. Y de Tamquenz. Y de Sejuani, que puedes meter la pasiva y acabar metiendo el hielo. O sea, venga. Venga. Es que es literalmente una composición de Ananasich. Ha salido el nuevo campeón. Tienes un nuevo juguete. Disfrútalo. Pásatelo bien, ¿no? Es un poco el plan, ¿no? De Kase. Compo. Formada para que esta Belved pueda brillar. Segunda que vemos en esta competición. Lo veíamos en las estadísticas. Ayer apareció. Funcionó medio bien al principio. Después fue un descalabro. Lo comentaba también Universe en la entrevista anterior. Segunda oportunidad para la nueva campeona. Y en este Drabia te digo. Es que todos los ingredientes para que funcione, para que salga bien, están ahí. El gran problema, Toad, es que creo que la composición de Falcons... No sé si se imaginaban que iban a jugar solo... Bueno, que iban a jugar tanto alrededor de la Serafín. La Serafín de la Belved. Pero creo que es una composición de Falcons que puede llegar a funcionar muy bien, ¿no? Contra lo que quieren proponer. Tiene muchísimo disengage. La falange imperial. El propio Mordekaiser, ¿no? Metiéndote en el cuarto oscuro. Vine con la E. Tiene muchas herramientas. La propia patada de Lee Sin. Que van a hacer que Belved tenga dificultades, ¿no? Para poder entrar en la teamfight. Así que Ananasic tiene mucha responsabilidad. Y mucha dificultad para poder afrontarlo. Porque vamos a entrar en la grid del invocador para esta última partida. De la jornada 12. K6, pues que viene en crisis. Dos derrotas seguidas. Falcons que quiere seguir peleando por los play-offs. Dos drafts de auténtica locura. Dos drafts de los que nos gustan a nosotros en el League of Legends sin filtros. Y es el momento, Toad. Hay que ver cómo funciona Belved con una composición que gira en torno a ella. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que esta es, como tú decías, ¿no? La prueba aquí un poquito de fuego. Veremos si acaba funcionando. Desde luego, poco más, ¿no? Puede pedir a Ananasic en cuanto ayuda por parte de su equipo. Muchas sinergias. En frente con todos los campeones. Y en frente, cuidado, ¿no? Porque vemos ese match-up también de Mordegaiser contra Sejuani. A ver qué tal funciona. Lo han elegido ellos. Raets, que recordemos que es un jugador que venía del garril central la pasada temporada. Este tipo de picks un poquito, vamos a decir, tampoco extraños, ¿no? Lógicamente puedes jugar un Mordegaiser, pero sí que no son estrictamente el tier más alto del meta. Ya eran su especialidad cuando jugaba medio, ¿no? Acuérdate, siempre tenía, pues oye, cositas que dice, este match-up lo conozco. Sé que esto puede funcionar bien. Y sacó bastante partido. Sí sacó bastante partido. Es cierto. Yo además recuerdo, hablando un poco de todo, a Blink con la Vayne en los play-offs de la Liga Nexo. No sé si te acuerdas. Sí. Una de estas partidas cuando le hicieron reverse sweep a Kawaii Kiwis, que se metió un carro con la Vayne espectacular. Una cosa linda de ver, la de este AD Carry, catalán, de Falcons, que conocía a su padre el otro día en el UB. Muy fácil de ver, nos lo dijo. A toda su familia, nos hicimos unos fotillos a toda la familia de Blink. Gente muy, muy maja, ¿eh? Ojalá que le vaya bien. Y a ver qué tal. Lógicamente la papeleta que tiene esta partida tiene que ser muy protagonista, ¿no? Para que pueda funcionar la composición de Falcons. Estás jugando contra Sejuani, ¿no? Contra Tamquens, incluso contra la propia Velvet. Son personajes contra los que, a priori, no debería tener tampoco demasiado problema Blink. Más teniendo también el limpiar. Así que, dentro de que, lógicamente, tiene una gran responsabilidad. Y no va a ser precisamente fácil, porque va a ser el gran objetivo, ¿no? De casi en todas las teamfiles. Pues, oye, no está mal el planteamiento, ¿no? Es decir, creo que aquí entra bien la Vayne. Y lo que es la teoría, a mí me encaja. Encaja, encaja la teoría toda. A mí yo creo que me convence también. El Tankers va a sufrir, ¿no? Yo creo la Sejuani contra la Vayne. Pero va a necesitar escalado. Va a necesitar escalado. Y es una cosa extraña, ¿no? Porque tienes un Lee Sin, que suele ser un personaje que quiere tener un early game potente. También parece que Velvet, ¿no? Es un personaje que necesita, no hacer snowball, pero tener un early game en el que no le molesten demasiado. Y luego una composición que gira alrededor con mucho escalado, que es, en general, lo que estamos viendo en el meta, ¿no? Un jungla de early game que tenga presencia. Y luego una composición que escale. Y vemos el matchup destacado. Un matchup que ya ha dado sus rifirrafes dentro y fuera de la grieta. Miniduke contra Midnight. Hay que recordarlo. Miniduke, en la primera partida de primavera, ¿no? Cuando se enfrentaron Kassi y Falcons, dijo que Midnight era OTP a Nibia. Luego Midnight dijo que, bueno, eso no era verdad. Bueno, a las pruebas nos podemos remitir, ¿no? Al final, si algo no se le puede achacar a Víctor Caro, ¿no? Al Midnight es tener una champion pool corta, ¿no? Puede jugarlo prácticamente todo. Es verdad que quizás a veces se confunde eso, ¿no? El que un jugador pueda jugar algo un poco raro con que sea OTP de eso, ¿no? Ay, 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 Raych, ay, ay, Raych. Ay, 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 ay. Se metía en un problema parecía a la emperatriz del vacío para hacerle una visita al Atrox. Al Demoni, pero el Demoni... No, es el Demoni, perdón, que Atrox. ¿Qué digo? Se parece un poco a Atrox, ¿no? ¿De qué es el que Atrox se parece? Depende, ¿no? Claro, ahora hay skins con las que sí. En esta, hombre... En esta la maza es muy clara, ¿no? Alguna puedes confundir la espada con la maza. Aquí hay paneles que le están viendo. Así que no hay mucho que rascar ahí. Y Ananasis que, oye, primer gankeo, primer gankeo exitoso. Raed's que es, lógicamente, mucho más vulnerable ya sin este flash a cualquier tipo de gankeo por esa sinergia que hablábamos antes, ¿no? De Sejuani con Belbet. Me recuerda un poco, ¿no? A cuando Sejuani era jungla. Porque ahora ya parece que no, ¿no? Se ha olvidado de esa época. Cuando jugabas con un Renekton en la top lane, ¿no? Una camina, ese tipo de cosas. Que era un combo espectacular para aplicar rápidamente la pasiva. Pues en este caso con Belbet que funciona de forma similar, ¿no? Y cuidado con Palens paseando hacia la parte de abajo. Queriendo darle una visita a Hava y a Santas. Va a aparecer. Golpea con la onda Sónica. Pero el lengüetazo que le golpea en el culito. Y ahora Lissin que tiene que largarse. Le van a quitar la visión. Va a tener que retirarse el jungla de los halcones. Y quería aprovechar toda este early game un poco más tranquilo. En el que es verdad que Kase tiene 700 de ventaja. Simplemente a base de farm yo. Pero que es un poco más tranquilo. Para mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo y compañero, ¿no? Sí que se le ha muerto el gatillo. Lo ha puesto por Twitter que es uno de sus apoyos emocionales. Y le queremos mandar simplemente un fuerte abrazo desde aquí, ¿no? Le queremos mucho y simplemente eso. Ánimo. Nuestro compañero, ¿no? Le tendremos el fin de semana con las finales también de esas Icon Series. No, esa mundial de Wild Rift. Así que esperemos que le pueda ir todo muy bien. Y que le tengamos al 100% este fin de semana. Volviendo un poco, ¿no? A la partida. Pues no está pasando tampoco nada excesivamente relevante. Con esta fase de líneas calmada, ¿no? También para Blink. Ya sabemos que hasta el nivel 6, pues, Blink. No quiere tampoco demasiados sobresaltos. Se le puede exigir, ¿no? O se le... Suele exigir mucho, ¿no? A los Lee Sims que puedan tener impacto en ese early game. De verdad que por... ¿Cómo, no? Está desarrollándose la partida. Para Palen's es muy difícil, ¿no? Sacar rendimiento del pick en los primeros niveles. Ya veremos si con la definitiva puede rascar algo. Ya tiene ese nivel 6 también ambos doblenes. Muy importante también para Raed's. Que de momento está lidiando más o menos bien con el bueno de Raven. Y Ananasich, pues, oye, a farmear tranquilamente. Nivel 6 ya para él. Ya sabemos que es un personaje muy particular, ¿no? Esta Velvet. Porque al final sus picos de poder dependen mucho también de las cargas, ¿no? De en qué momento puede teamfitear con transformación. Porque sin ella, pues, es un personaje que se queda muy flojo. Y ojo aquí porque van a buscar directamente el invade. Se viene el invade. Ananasich que quiere robarle el rojo al pobre Palen's. Que en este early game no lo estás pasando especialmente bien con el Lee Sin. Se nota, ¿no? Se reían cuando se acaba el Lee Sin Palen's. ¿Se acuerda? En el draft como sabiendo, ¿no? Los chicos de casa que esto iba a ocurrir. Y parece que tenían un plan en contra del Lee Sin de Palen's en caso de aparecer. Ananasich que le roba el bufo rojo. Y por ahora sufriendo bastante el jungla de los halcones. Que está necesitado de tener impacto en el mapa. Toad es un personaje Lee Sin que hace falta, ¿no? Necesita tener un early game bueno. Porque luego es verdad que puede ser útil con las patadas. Pero en cuanto a daño se puede quedar muy por detrás. De todas formas un campeón de absoluto confort para Palen's. Y nos remontamos a sus primeras etapas como jugador. En la ya extinta Madlions Academy. Más que nada porque ahora la academia de Madlions es el equipo de Superliga, ¿no? Al estar en leg. Pues era un jungla muy explosivo en el early game. Le encantaba el Lee Sin. Que descanse en paz ese campeón porque parece que ya ni existe. Lee Sin, ¿no? Lo mismo. Ese tipo de personajes. Era un poco como... El Jankos español en la época en la que se consideraba, ¿no? A Jankos el... First Blood King, ¿no? Pues un poco él era lo mismo aquí en España. Y es un campeón que eso le traerá buenos recuerdos. Pero es que en este meta ya lo estamos viendo. El Isis Exiten, ¿no? Bueno, Minidu... La serie... Minidu, ¿qué? Ay, Ismael. Que el azul te estaba troleando. Troleador cara, le decía el azul. Pero se lo va a conseguir hacer Ismael Minidu. Que el primer dragón, lo habíamos dicho. Se lo había hecho el conjunto de Falcons. En dos minutos que sale el siguiente. Blink rotando la midling. También Aizón que quiera hacerle una visita a Minidu. Que según Jokuz lo quieren recuperar. O por lo menos que Palens pueda farmearse algún campamento, ¿no? De la jungla rival después de que la hayan invadido tanto. El early game hay que existirlo todo. Si no, bastante desobarse. De dormirse un poquito. Totalmente, ¿eh? Ahí lo estamos viendo. Más formas... Yo creo que nos lo podíamos esperar, ¿no? Por tal y como era la dinámica de la partida. Hombre, un gankeguito tímido, travieso por parte de Palen. Dices, bueno, me lo pudo creer. Pero es que tampoco ha tenido ventanas realmente. Solo con intentar al menos, ¿no? Mantener el ritmo de farmeo de la Nansis. Ya tiene mucho trabajo por delante. Que no es para nada fácil. Y ahí es donde entra la mítica pregunta, ¿no? La eterna duda. ¿Quién está más cómodo, no? Con el escalado. Porque todavía nos cuesta mucho, yo creo, que medir el potencial de un personaje como Velvet, ¿no? Porque me da la sensación. Sobre todo por la compo, ¿no? Que hemos dicho que se han montado. Igual es un hipercarry que no pueden ni parar, ¿no? Que saquen la calculadora del rango. Todo a Diddle Engage. Hay que recurrir, hay que recurrir. ¿Quién tiene más rango? ¿Quién tiene más Engage? ¿Quién tiene más herramientas de Disengage? Y cuando calcules todo eso, sabrás quién escala mejor. Hasta entonces, simplemente disfruta de la magia. 21 cargas tiene ya de la pasiva Velvet. Recordad que puede ganar velocidad de ataque infinito. Entonces, bueno, ya habrás visto algún clip, ¿no? De estos en la herramienta de prácticas que se pone con 200 de velocidad de ataque. Locura, la verdad. Ver al personaje hacer eso. Que una partida normal eso, pues no va a ocurrir. Vamos a ser sinceros, pero... Ojalá. Yo que sí. Imagínate esta partida. Vale. Tú ya sabes que a mí me gustan los juegos extraños, ¿no? El LCK hasta el minuto 35. Eso suena muy mal, ¿eh? No, a ver, los juegos dentro de los... Que la gente no piensa nada tampoco. Vale, a ver, déjame explicarme, por favor. Solo en el League of Legends, chicos. Señor Juez, déjame explicarme, por favor. El LCK hasta el minuto 35 no hubo primera salida. No me acuerdo en qué partido. Podemos simplemente... Estaba involucrado por un momento, ¿eh? Lo único que me ha dicho. Podemos llegar a eso. Espérate, porque a lo mejor Paris lo quiere buscar. Bueno, la patada le manda a la mila en el insect. Un poco extraño por parte del jungla español. Va a limpiar la visión que había colocado un mini duke. Nos quedan 14 minutos. ¿Podemos simplemente esperar? Hombre, puede ser la semana de los récords, ¿no? Aquí en Superliga Segunda, el corte inglés. Ayer se batió el récord de daño, ¿no? Por parte de Legolas. Si hoy se bate el récord de primera sangre más tardía, pues oye, otro tuitillo. Que nos saquen ahí las estadísticas. Que salga en Ligpedia. Y que se escuche, ¿no? Por todo el mundo. Que se hablen los Dark Souls, Toad. Que se hablen los Dark Souls. Que hablen de nosotros. De la Superliga Segunda, el corte inglés. La mejor liga del mundo. El League of Legends y Filtros. La liga favorita de tu liga favorita. Cuidado aquí. Reds. Oye, la garra del Undertaker. Que no va a pelear a Raven. Le está pegando aquí un baile, ¿eh, Raven? ¿Esto no es la primera vez que lo vemos? O sea, Raven con Sejuani. Es como que gapea a todo el mundo, ¿no? Como si fuese un lane bully brutal. Vamos a ver si consigue llevarse otra placa más. Tiene dos minutitos. Me parece una locura lo que está haciendo, bebé. Esta fase de líneas de Kase, ¿no? Es una locura. Cuidado aquí con Pales. Intentando alcanzar al Java. El Olivillas que acaba tocado mitad de la vida que pierde. Pero se cura un montón la torre de la Bondain. Se va a acabar tocadita también. A punto de tirarla Kase. Y llega el gancho de Aizón. Pero no tiene follow up. Palen se quería ir. No quería saber nada de la Bondain rival. Así que no va a querer buscar el tradeo. Blink que llega a la Bondain. La primera sangre todavía se hace derrogar. Al minuto 13, Toad. Seguimos en búsqueda del récord. Queremos récord. Lo bueno se hace esperar, bebé. Ya lo sabemos. No queremos esto, Aizón. No queremos esto. Siga el flash. Tira la ultimate. Blink quiere pegarse con Javans. No le estaba contra la pared. De los Olivillas que puede estar al problema. Blink que va a buscar la kill. Quiere llevarse la primera sangre. Va a acabar matando a Javans porque llega a la ultimate. Lo hace perfecto. Se lo come Santa. ¡No va a morir nadie! ¡Suuuuuuu! ¡No va a morir nadie! ¡Suuuuuu! ¡Vamos! Seguimos. ¡Vamos! Seguimos. Bueno, habrá gente que pensará que efectivamente, pues, no somos la gente más seria del mundo. Es lo que hay. Cuidado, Santas. Eres un tankens. Puedes confiar. Pero, Javans, que no se caliente más de la cuenta. También te dice. Que no se caliente. Que no se caliente. Me parece un milagro que de verdad no se haya muerto nadie. Es increíble, eh. Está scripted todo, ande. No se ha muerto, eh. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo? ¡El fanservice! ¡Cómo no se ha muerto! ¿Te imaginas que hemos tenido algo que ver? Que nuestra energía, ¿no? Ahí, traspasado barreras. Le ha llegado a Santas y Java. Y por eso han podido sobrevivir. Yo ya me creo cualquier cosa, eh. Después de todo lo que hemos visto en esta competición. Minuto 14, eh. Ya va siendo una... Un tiempo decente, ¿no? Estamos peleando. Es un tiempo... Ya empieza a ser un tiempo bonito. Eh, Raven, Raven. Respeta, eh, Raven. Cuidado. La torre si quieres, tírala. Gol, 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 gol. Gol en la botlane Raven que buscaba alcanzar a Blink. Pero no lo va a hacer. Está viendo en un guard. Le puede buscar Blink, que se lo imagina. ¡Ojo! Vale. El Ignecta Leguero. Simplemente para que no se va a qué. Esto lo permitimos, ¿no? Esto nos sirve. Si quieres tirar el prender, tal. Objetivos. Los que queráis. Ay. Ay, ay, ay. Palens, no, que te matan. Palens está viendo a chequear. Hola, ¿qué hacéis? Muy buenas tardes. Estaban haciéndose el heraldo. Pensé que lo quería intentar robar. Golpear a Onda Sónica. Está Falcons por la zona. Cuatro integrantes de Kase. 1.600 de vida que tienen objetivos. Se lo va a hacer aquí el conjunto de Kase. Es que saltaba para adelante, pero no se lo puede llevar. No va a alcanzar a nadie. Heraldo de la grieta, segundo de la partida que se lleva a los chicos de Casemiro. Limpia la oleada de la tola en Raets. La partida. Y se mantiene 0-0. Ojalá todos los autobuses fueran así, ¿no? Oye, ya que metes el autobús, comprometete con la causa hasta el final, ¿no? Aguantar en las torretas. Ya te digo, si quieres intercambiar objetivos sin problema, Kase ha cedido los dragones. Ojo, ojo, Palenze. En cuanto con Miniduke tiene que flashear. Onda Sónica, pero Palenze no puede perseguirlo. Otra vez que no muere nadie. Todo seguimos. Perfecto, seguimos. Aguantamos, lo peleamos, ¿eh? Igual no batimos el récord. Pero como mínimo, bebé, que lo peleemos, ¿no? Un minuto 20. Luchemos ahí que mantengamos la esperanza, ¿no? Un minuto 20. ¿Lo firmas, un minuto 20? Creo que sería una buena marca, ¿no? Y a partir de aquí empezar a contar cuándo es la primera sangre más tardía. Poner el límite en el 20, ¿no? Y a partir de ahí que solo suba. Yo creo que sí, ¿no? A ver, al final tampoco tenemos que ser codiciosos, ¿no? No tenemos que aspirar aquí a ser campeones del mundo. Vamos a ver. Porque de momento este asedio puede ser complicado. La torreta que lo va a pasar mal, quizás no es el mejor timing. Todavía falta un poquito, ¿no? Para que aparezca ese dragón. Ojo pa' lento. Así que va a tener que respetar Falcons, pero el control, ¿no? Del río, evidentemente, fíjate. Esto es territorio casi. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Porque el dragón sale en 22 segundos. Lo está limpiando la oleada en el medio. El conjunto de Kase queriendo llevarse el primero para ellos. El alma de montaña. Un alma para escalar. Un alma para pelear en el late game. 2000 de oro casi de ventaja para Kase. Que hay que decirlo, ¿no? Sin tirar torretas. Sin matar a nadie. Que la ventaja de oro esté en torno a los 1400, 1500. Me parece una locura. Falcons no viene a por el dragón. No les interesa porque están comprometidos con la causa, bebé. Los dos equipos unidos por... ¡No! Ojo, 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 ojo. Esto no, esto no, esto no, esto no. Raets, dragón, que se lo llevan. Raets, que está buscando la kill. Se va a ir el TP. Simplemente era para disuadir las intenciones de Kase. Llega la garra. Va a intentar alcanzar a Santas, que se puede meter un problema. El sapo tiene que correr todo el mundo. Se quiere ir de la zona. El nocap no llega. Llega también el biste de Serafing. El pie encima de Raets, que tiene que intentar salvarse. Le meten el fútbol. Se va a pegar contra Santas. Tiene el destello, por lo cual debería salvarse. Está esperando salir. Va a flashear. Se va a salvar. No va a morir nadie en la calle central. 17.30, chicos. No muere nadie. La torre de medio sí que va a caer. Va a ser la primera de la partida. Tohan, por fin, una partida en la que no se va. Es que ya siempre lo mismo, ¿no? La agresividad, la violencia. Estamos ya en el año de 2022. La sociedad ha evolucionado. Basta de guerras, todos amigos. Vamos a intentar que nuestra economía, pues oye, crezca de forma sostenible, ¿no? Mediante el farmeo. Exacto. Mediante la construcción, albañilería, ¿no? Aquí con las torretas. Ahí está. El highlight de la partida. ¡Qué repe! Ahí está. ¡Mira cómo se pega el canon! ¡El MVP! ¡El cañón! Voy conmigo, cómo se formía la wave. ¡Yas! ¡Yas! ¡Cómo me gusta el League of Legends todo! ¡Yas! ¡Qué de acción, eh! Estamos viviendo. Minuto 18. Yo ya cada minutito que pasa, me lo gofo más, ¿eh? Además, es que, claro, no es que simplemente no se hayan pegado. Es que ha habido teamfights, pero simplemente no ha muerto nadie. Es lo que me parece más alucinante, ¿no? Claro, claro, porque que te mantengan ahí la tensión, ¿no? Que tú veas, ojo, que puede haber conflicto, pero al final no, ¿no? Al final todo se resuelve por la vía diplomática. Se hablan, ¿no? Está pegándose a Ananasi con Palens y le dice... Panas. Se acerca a Izone y dice... No peleen. Nada, nada. No peleen. ¿Por qué me voy a pegar yo? 19 ya, ¿eh? Oye, respeten a Palens, ¿eh? Que solamente está haciendo aquí... Ese golem, ese golem, ese golem, Ananasi buscándole el nocap que no llega a la torre de Topsi que cae. Tercera para Kasek, hay que decirlo. Serán pacíficos, pero el respeto a las estructuras ajenas no lo tienen, ¿eh? No, 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 ¿eh? Espero que ninguno sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Que no sean el típico... Pues, eh... No sé, una catedral de 500 años, ¿no? Hombre, estaría feo ya, ¿no? Estaría feo, ¿no? Por su parte. Así que esperemos que respeten un poquito el patrimonio de Falcons. Mira, el que sigue aquí limpiando, ¿eh? Tranquilamente, los minions. Sigan. Sigan, sigan. Vamos al 20, ¿eh? Lo vamos a conseguir. Oye, yo quiero una ovación del público. He de decir, he de decir, ¿eh? Que no confiaba. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo, mira, nos hemos seguido un poco aquí el rollo, pero digo, bueno, a nada que hagamos un poco el tonto, somos tan gafes que se matarán, ¿no? Exacto. Pero lo hemos conseguido. Vamos a agafarlo. He dicho, vamos a... Eh, 120, ovación. Tremendo. Ahí está. 20 minutos y primera sangre. Aplauso. Histórico. Histórico. Tremendo. Qué trabajo, ¿eh? Así es. Es lo que pasa cuando se hace... Oye, cuando se trabaja en equipo, ¿no? Lo que están haciendo hoy Casa y Falcons es historia de esta competición y pasará el tiempo, nos acordaremos de esta partida. Así que yo creo que todo el mundo es consciente del privilegio que supone estar hoy aquí viviendo esto en directo, ¿no? Es un privilegio tremendo. A partir de aquí ya todo soñar, Tohan. Todos los minutos que añadamos a este marcador simplemente son momentos que recordaremos en el futuro. ¿Tú te acuerdas de esta partida? ¿Cuando el minion cañón se murió en la top lane? Ahí está. Bueno. Trágico, ¿eh? Ahí me emociono. Un momento duro porque, a la hora que el pobre chaval, pues estaba viviendo una vida pasible, tranquila, ¿no? Se vio obligado a... Pues oye, cumplir, ¿no? Con su deber. Cuidado aquí, Palens. Por cierto, minuto 21. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Palens buscando la afección. Ya está, hasta aquí, hasta aquí, ¿eh? Ahora Raven. Palens que se acuerda que estábamos en un pacto. No vale. Fuera de aquí. Se va a ir. No va a morir nadie todavía. Minuto 21. Bueno, seguimos sumando minutos al marcador. Eso sí, Kase ya tiene una ventaja de mil de oro, más o menos. Vamos a ver aquí Midnight. Intentando traer con Miniduke. Ananasin, buscándole las cosquillas. No lo va a encontrar. Está en 3D del vacío. Que no puede tradear. Santas intenta meter un lenguetazo, pero no quiere pegarle. Simplemente está zoneando. Va a llegar a X11. Se flasea. Va a pillar a Hava. Cuidado que puede ser la primera sangre. Todo el mundo por los aires. Está muy tocado a Olivillas. ¡No! ¡No tiene ataques para salvarle! ¡Primera sangre para Blink! 21 minutos 40. Entra Pales buscando el re-gaze. Otro gancho de Aiton. Y llega el bis de Miniduke. Pero Raez, que ha metido en el cuarto oscuro a uno de sus enemigos. Se está pegando contra River. ¡Vaya falange de Midnight! ¡Vaya falange de Midnight! ¡Se acabó! ¡Sutdown! ¡Doble kill! ¡Que se lleva! ¡Víctor Karotogat! ¡Por fin llegó la acción! ¡Madre mía! ¡Y no ha decepcionado! ¡Llegó la falange imperial y se acabó la paz, chicos! ¡Tragedia en las filas de Kaze! Porque es la clásica, ¿eh? Primera teamfight. Minuto 22. ¿Y el equipo que la gana? ¡Se lleva el Nashor! Tremendo. Tremendo. Este es el League of Legends que emociona a la gente, Toad. Es el League of Legends de los chavales. No nos pegamos en 21 minutos. Si nos pegamos, pero no nos matamos en 21 minutos. Y cuando hay que hacerlo, se hace. De segunda torreta para Falcons. Que se pone 2000 de oro por encima. Dragón para casi. Vamos a ver la repetición de la primera sangre más tardía de la historia de la Superliga. Segunda del corte inglés. Es que fíjate, ¿no? El gancho que es una delicatessen. No puede hacer absolutamente nada Java. Aquí parecía, ¿no? Que, oye, podía ser un Pixie más. Pero aquí ha habido la calentada máxima, ¿no? Lo ha visto además Midnight. Esto es de auténtico jugón. Es verdad que es una zona muy buena para hacer la magia con Azir. En el último pixel prácticamente. Y bueno, ha sido precioso, ¿eh? Tremendo. Tremendo todo. Tremendo. Se hizo esperar. Y ya sabes que dicen que lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar. Y esa Falange vale los 20 minutos que nos hemos tirado sin que se maten. Lo que tiene el League of Legends, ¿no? Que por un segundito, cinco segundos, ¿no? De acción. Todo lo demás ya ha merecido la pena, ¿no? Pocas Falanges y peleas habréis visto como esta. Por cierto, Will. Que nuevamente no se ha atrevido aquí Midnight a seguir los pasos de Jizuke. Gestos feos por su parte. Pero ojo a la próxima Teamfight, ¿eh? Porque va a tener nuevamente la definitiva. Tiene un cronómetro. Cuidado con esto. Y es verdad que no ha tenido que hacer hasta ahora demasiado Palens. Pero ese factor patadita que sigue ahí. Así que cuidado con Falcons. Que ya me estoy empezando sinceramente a preocupar por Kase, ¿eh? Y deben estar preocupados también en la Gaming House de Kase, ¿no? En las oficinas. Dos derrotas seguidas. Una tercera. Lo estamos diciendo. Puede ser preocupante. Cuidado con Blink. Que Ultimate le acaba de meter Raven. Y va a llegar. Parece la primera kill también para el conjunto de Kase. Se flashea Blink. Tendado hace tiempo. Intenta quitear. Llega la Ultimate de Bolivillas. Pero la kill. Que se la lleva Raven. Mientras tanto Falcons pusea la calle central. 3-1 en el marcador total de Killstoward. 2.000 de oro de ventaja. 4-3 en torretas. Cuidado, ¿eh? Esto que... Se puede empezar también a preocupar un poco más Kase. Cuidado porque la torreta además se va a recibir aquí una paliza importante. Dos minutos y medio más o menos. Es verdad que no hay amenaza para ninguno de los dos equipos de alma. Pero ya están llegando los ítems. Puede que alguno para ese dragón ya tenga el tercero. Va a ser todo mucho más explosivo. Y están llegando esos picos de poder, ¿eh? Cuidado con el Azir. Ya lo hemos visto en la Teamfighter anterior. Cuidado también con la Vayne de Blink. Mucho melee. Tampoco tiene demasiadas amenazas, ¿no? Tiene que intentar evitar, lógicamente, la definitiva de Miniduke. Que no le dé tampoco ningún susto a Raven. Pero entre... Que puede quitarte alguien de encima Rails con su ulti. El espacio que te va a hacer la Falange Imperial. Puede simplemente tener una función palens de defender a Midnight y defender a Blink. Sin ser agresivo. Utilizar la patada para generar espacio. Cuidado con esta comp, ¿eh? Cuidado con esta comp, ya lo hemos dicho. Cuidado con las dos composiciones todas. Como les salgan las cosas bien, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Porque tienen daño de sobra el Mordekaiser. Tiene un papel primordial. Porque si es cierto que no ha matado a nadie. Complica mucho las Teamfighter. Te mete dentro del reino de los muertos, ¿no? El reino de las sombras. Y te deja alguien fuera durante un minuto. Un minuto en el que... Si es la Sejuani, por ejemplo. Es casi la iniciación. Prácticamente, si eres Kase. Vamos a ver, ¿eh? Cómo lidia con esto Kase. Porque es verdad que su compu está en escala espectacular. Pero... Lo que sí que me trae un poco... Con la mosca detrás de la oreja es... Que todavía no hemos visto nada de Velvet. Ojo, espérate, porque van a cazar a Izone. Llega la carga de las profundidades. Intenta cazar a revolverse, pero Raios desde el lateral. Ha metido a Santas en el reino de los muertos. Y le está pegando una paliza. Mira qué pasa tiene. Mira qué paliza le pega. Llega Midnight. Llega pales. Izone muy bueno. Rayven muy tocado. Y empieza a golpear el conjunto de Falcons Bling. Que viene que intentarse a la subida. Porque no le vi ya. ¡Otro B! ¡Otro falange de locura de Midnight! Acaba muriendo Mini Duque. Doble kill que se lleva a Lissing. Otra para Midnight. 8-2 en el marcador. 8-2 en el marcador. Ace para Falcons. Y van a empezar a abrir la base. Madre de mi vida. Lo que acaba de hacer otra vez. Mira, ¿qué es esta partida de Falcons? ¿Y qué es esta racha de Kase? ¿Dónde está el super equipo? ¿Dónde están los dioses, bebé? ¿Qué les está pasando? ¿Qué les pasa, Toad? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Están temblando. Están temblando. Pierden el enemidor de la midlane. Que tiene que levantar cabeza. Tiene cosas. Tiene opciones de levantar cabeza, Toad. Hay que ser sinceros. Aquí buscaban el engage. La ultimate de Raven. Que golpeaba justo, creo. Sí, la ultimate. Que golpeaba justo a Naizon. Y a partir de aquí Raeds. Que encontraba un flanco tremendo. Metía el tankens en el reino de las sombras. En el reino de los muertos. Y claro, sin tankens. Pueden hacer lo que les dé la gana. El resto del equipo. Vaya Inse. Te acaba de meter. Falens, hay que decirlo. Toad no los estaba encontrando. Pero ahora sí que lo ha hecho. Blink que se salvaba de milagro. Y al final Olivia lo mataba. Y otra vez Midnight. Encontrando una falange espectacular. El daño de Mordekaiser en las teamfights. Hay que decirlo. Cuando activa la pasiva. Otra locura. Y casi que de repente. Se ve 4k de oro por debajo. Y con Falcons en punto de alma. Ahora sí que sí. Van a necesitar la épica. Van a necesitar esa veteranía. Ese saber hacer. Ese aura de equipo campeón. Que ha tenido. ¿No? A lo largo de la tarde de hoy. Por ejemplo. Guasones. Y que más que nunca lo necesita Kase. Porque de lo contrario. A ver. Tampoco es que sea una situación crítica. Pero se van a hundir en la torre. Cuidado. Aquí en... Espérate porque el enrique es muy bueno. Acaban de cazar a Palen. Selly sí que está muy tocado. La ultimate de ese one. Que es perfecta. Y Blink también va a acabar muriendo. Kase que por fin. Bueno Kase que se levanta. Pero Minder está haciendo mucho daño. Acaba cayendo el tanque. Sigue golpeando el emperador de Surima. Haba que salva su vida. Acaba cayendo el nautilus. Minder que va a acabar con el olivillas. Y Raed que mete a Nanase dentro del reino de la sombra. Pero esta Belved. Esta emperatriz. Que mete muchísimo. No va a poder salvarse Raed. Kase que encuentra la teamfighter. Es un 4x2 en su favor. Y el varón Nashor. Que parece que es el próximo objetivo. Aunque he tirado. Tiene TP Midnight. Puede aparecer Palens. No le va a dar tiempo. Parece a llegar. Lógicamente. El Nashor. No es precisamente. Rápido. Por parte de Kase. Entre que son solo 3 campeones. Y 2 de ellos son. Serafín y Sejuani. Le rompen aquí la piña. Ahora ya. Así que sí. Yo creo que pueden. Tener un poquito más. Con Santas. Ese daño porcentual. Así que se lo van a llevar. Cuidado. Si antes lo decimos. Tirando aquí de épica. Tirando aquí de casta. De ADN Kase. Cuidado porque vuelven de nuevo a la partida. La magia. ADN de campeón. De la Superliga chicos. ADN de campeón. ADN. De un equipo con mucha experiencia. Y es que fíjate. Que bien lo hace Santas. Que buena Ultimate Raven. Como ha cazado a Blink. El follow up con el Beast. Que es tremendo. Y te has quedado. Sin dos herramientas muy importantes. Midnight. Hacía muchísimo daño. Y es que hasta se hace de noche. Con la Ultimate del Mordekaiser. Pero Midnight acababa con la vida del Olivilla. Se llevaba una doble kill. Pero no era suficiente. Para poder salvar la Teamfight. Intentaba hacer un poco de tiempo. A Peer Raids. Llevándose al jungla. Al Reino de las Sombras. Pero es que esta Belved. Ya no es cosa menor. Dicho de otra forma. Es cosa mayor. Ahí está. Bueno. Ha tardado casi 30 minutos. En hacer algo. Vamos a decir medianamente reseñable. Porque llevaba dos muertes. Las dos Teamfight. De las que había participado. No había podido. Aportar demasiado. Tampoco podemos decir. Que en esta Teamfight. Ha sido el factor determinante. Por el cual la ha ganado Kaze. Pero bueno. Oye. Poco a poco. A ver. Ya vas teniendo ítem. Ya vas aguantando. Tienes esas curaciones. Tanto de la Seraphim. Ojo Palen. Espérate. Espérate. Porque van a cazar a Palen. La Ultimate de Raven. Que es muy buena. Tiene que aflasear el Lee Sin. Para salvar su vida. Bien. Otra vez. Raven. Encontrándole en Gate. Sin destello. El Lee Sin. Que los Inces los tiene más complicados. Toad. Sigue estando por delante. Falcons. Pero en 1.31. Podemos tener una batalla. Una pelea. Una guerra. Llámalo como quieras. Puede decidir la partida. Cuidado a lo que va a pasar. En ese pit del dragón. Vemos si puede llegar con transformación a Ananasix. Muy importante. Evidentemente. Para él. El que sí que va a estar en un momento precioso. De cara a la próxima Teamfighters Midnight. Con destello. Con definitiva. Todavía con cronómetro. Tres ítems Vayne. Tres ítems también para Mordekaiser. Ojito con esto. Cuidado con Mordekaiser. Ya va teniendo también bastantes almas. Y ya llegamos a ese punto. En el que van entre comillas. Porque tienen tres ítems. Pero prácticamente feriado todo el mundo. Así que. Yo creo que van a ser Teamfighters ya de ejecución. Ahora llega el momento todo. Para preguntarte esto. ¿Debe Falcons pelear el siguiente dragón? Yo creo que sí. ¿Lo harán? Yo creo que Midnight no va a poder resistir la tentación de buscar la tercera ulti épica de la partida. No lo va a poder evitar. Pues en siete segundos. Cuidado el terreno. Yo creo que van a pusear medio. En siete segundos. Que se puede resolver esta duda. Raedx pegándose con Raven. Parece que no quiere perderse por el dragón. Va a ser el tercero para Kase. Tercero de montaña. Muchísimas resistencias. Pero una velvet que hay que verla. Se está haciendo tanque. Lleva Hoja del Rey. Y Guantelete. También esta se juega. Y lleva a tanquear muchísimo. Incluso el tanque Enns. Triple Guantelete. En las filas de Kase. Muy tanques. Que son ahora los chicos de Kase. De Casemiro. Esta partida que empieza a pintar. Emocionante. Cuanto menos. Minuto 33. 6-10 en el marcador. Mil de oro de diferencia. 4-6 en torretas. Y a un dragón. Ambos equipos del alma. La torreta de Tíger. Dos de la Top Lane. Que cae en mano de los solcones de Azpiricueta. Y Toan. No sé yo si se pegarán. Pero mínimo. En dos minutos sale el Barona. Cuidado eh. Esto yo creo que ya. Así que hay que pelarlo. Hombre al final como era Tercer Drake. Es la típica ¿no? Si no lo ves claro. Si no tienes el control de la zona. Puedes perder la partida ahí. Así que ha decidido no jugársela. El equipo de Falcons nivel 16. El bueno de Ananasis. Hombre mira ya lo que pega eh. Ya sabemos que además es. Un campeón que la velocidad de ataque que puede acabar teniendo. 289 tiene la misma velocidad de ataque. No tiene ningún sentido esto. Bueno pues. En cuanto pega pilla 289 velocidad de ataque Thor. Pues suerte aguantándolo ¿no? Y no y cuando le mete la Q. Creo recordar que pegaba más rápido aún ¿no? Durante el tiempo de la Q. O sea que ahora mismo. Ojo. Bueno. No querría ser yo ¿no? Un bien de Falcons teniendo que enfrentarme a la Velvet. Tienen herramientas. Tienen herramientas. Lo hemos dicho. Para tener disengaged. No hay que la Velvet lo tenga complicado. Pero. Cuatro ítems Seraphine. No hemos hablado mucho de mini duke. Tiene un rol más supportive ¿no? Como se suele decir en la partida. Pero una Seraphine con cuatro ítems. También hace bastante daño. Aunque parece que no. Y más con un rabadón. Obviamente. Se puede notar bastante. Vamos a ver porque. El control de la zona. De momento. Es para los halcones. No hay nadie. Bueno. La Sejuani ¿no? Puede más o menos. Facechequear. El problema es que hay tanto daño ya. Siendo uno de los campeones. Que por cierto. Blink tiene. No solo el limpiar. Sino también el QSS. Como alguien asome el hocico. Es que. Te van a reventar. Ay. 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 Toad. Ay. Toad. Toad. Rozando el palo. Madre mía. Midnight ha tenido que pasear. Buenos reflejos. Llega Santa. Se mete. Va a golpear. Ay. Cuidado con el engage. El exit es bueno. Pero no hay solo guap. Está llegando Raed. De lateral. Ay. Zon muy tocado. El ulti nos va a caer. Últimamente el olivillas. Sigue entrando pales. Miniduke que intenta hacer tiempo. Mira el anásis. Llega Raed. Le mete dentro. Del cuarto oscuro. Se pega contra él. Falange imperial por parte de Midnight. Que solo golpea en uno. Está muerto. La partida que está complicada para los halcones. Acaba cayendo el emperador de Surima. Va a acabar muriendo también. El pobre de Raeds. Que llegaba tarde. Esta partida que Kase la va a salvar todas. El ADN campeón. Que vuelve a aparecer. Falcons que lo pelea. Y a no ser que haga un milagro. Esto va a ser. Victoria para Kase. El ADN de Kase. Que al final ha salido. Esa cazada. Esa teamfight milagrosa. Que habíamos en el carril central. Ha servido. Para empezar a darle la vuelta a la partida. La patada que es buena. Pero evidentemente no va a ser suficiente. Está todo el equipo de Kase. Derribando. La base del equipo de Falcons. Aparece también a Izon. Vamos a ver si pueden hacer tiempo suficiente. Porque me da la sensación. De que no va a ser suficiente. El nexo. Que es el siguiente Focus. Partida. Finalmente para el campeón. Partida finalmente para Kase. Que consigue. Alejar un poquito a esos fantasmas. Partida dura. Desde luego no es. Lo que busca un equipo. Que siempre lo ha dicho. Esto debería ser un trámite. Han vuelto a sufrir. Pero al menos esta vez. Han conseguido ganar. Nosotros chicos. Que vamos a hacer una pequeña pausa. Y enseguida volvemos. Para repasar toda la jornada. Hasta ahora. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues al final el ADN campeón de KS Sports que le vale la victoria en una partida contra Falcons para cerrar esta jornada número 12, Toad, en la que KS Sports por un momento parecía que podía empalmar la tercera derrota consecutiva. Ha habido momentos de peligro. Gracias por ver el video. Es verdad que en dos teamfights con dos definitivas tremendas de Midnight con esa falanja imperial habían marcado la ventaja para el conjunto de Falcons y luego precisamente también en dos teamfights ha sido con lo que KS Sports ha resuelto esta partida. Las sensaciones, nos lo dirán ahora los protagonistas, no han sido del todo agradables igualmente para el conjunto de KS Sports que en algún momento quizá todos se le han visto las costuras. Decíamos que decíamos que era la partida para redimirte, ¿no? Es la partida para disipar cualquier tipo de duda, para decir seguimos siendo los favoritos, somos KS, puede que hayamos tenido un par de partidos un poquito de dudas, pero volvemos con fuerza, ¿no? Seguimos siendo los favoritos y la parte positiva es que al menos, ¿no? Aunque puedas también tener algún momento de duda en la partida, ya hay una evolución en el momento de que has podido ganar, ¿no? Porque hasta ahora en esas partidas donde has sufrido venías de perder dos de ellas, esto que te puede ayudar un poquito a reconducir la senda, pero ciniéndonos, ¿no? Al guión, a las propias declaraciones de los jugadores, esto para ellos debería ser, ¿no? Como ellos mismos dicen siempre, pues un trámite, se está teniendo que sudar más de la cuenta, pero bueno, es un poquito lo que hay. Vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada de la partida, ha habido bastantes teamfights espectaculares, veremos cuál es la que han elegido aquí nuestros compañeros y efectivamente ha sido esa teamfights clave, Adri, que es la que ha cambiado en un poquito las tornas. Bueno, en cierta manera la iniciación, ¿no? de Aizona ahí en medio de todo el mundo, intentaban porque creo que los halcones pensaban, ¿no? Que iba de llegar Raets justamente a tiempo para buscar ese flanqueo e intentar atrapar en una especie de sandwich al conjunto de Kase. Ha habido falta de comunicación en este aspecto de los dos equipos, ha llegado tarde el top laner del conjunto de los halcones y para cuando ha llegado, pues el pescado ya estaba todo vendido, ¿no? Realmente ya le habían iniciado a los compañeros, habían caído, si no me equivoco, asesinados dos de los miembros de Falcons y para cuando ha llegado Raets ha dicho, bueno, estoy completamente solo, me van a bustear y efectivamente es lo que ha ocurrido. Y a partir de ahí, pues, han acabado la partida. Los de Kase eSports, es una lástima en el conjunto de Falcons porque, si no me equivoco, Midnight lleva dos partidas consecutivas. Entonces, jugándose un Azir muy acertado, siendo el mejor jugador de su equipo en ambas partidas y los resultados no le han salido. Ayer perdió contra Z, hoy pierdes contra Kase. Semana complicada para los halcones también. No sé si tendrá pesadillas, ¿no? Me duque con Midnight primero con Alive y ahora con Azir. Cuidado con las aves, están fuertes en el equipo de Falcons. Nos comentan que tenemos el MVP del corte inglés, Inteliomen, chicos. Vamos a ver quién se lo ha llevado. Ya sabemos que con Kase habitualmente se los suele acaparar todos el amigo Minijuke, pero en esta ocasión va a caer en el lado de Ananasic. Ha estado en todas las kills de la partida. En cuanto a las de su equipo, evidentemente, el KDA tampoco es excesivamente brillante, pero en el momento, la verdad, cuando ha llegado ese punto de teamfights importantes, la verdad que se ha demostrado que, oye, con la velocidad de ataque, el daño que tenía también con esa hoja del rey acaba siendo una bestia, lógicamente, esta Belvez, sobre todo en su forma real, ¿no? Forma transformada. No ha sido una bad vez, ¿no? Como decíamos, el conjunto de Wizards ha sido una Belvez sumamente acertada, como también ha estado bastante acertado en esta partida. El tirador de Kase esports, bueno, siempre nos gusta tenerle por aquí, porque además brilla por su sinceridad. Bienvenido por aquí, Java. Enhorabuena por la victoria. Buenos días. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, primero de todo, deciros enhorabuena por la victoria, porque ha sido complicada, cuanto menos. Parecía que la partida se os podía haber escapado. No sé cuáles han sido vuestras sensaciones dentro de la partida. Si os veíais seguros hasta el final, o realmente cuando habéis visto que flaqueaba y se equivocaba Falcons, es cuando habéis visto la ventana de oportunidad y habéis dicho vale, esta partida se puede ganar. Bueno, realmente no te sé decir, porque no me acuerdo ni de la partida. En plan, creo que si nuestros rivales hubiesen tenido un poco más de, yo sé, de algo más, tendría que haber ganado, porque la partida estaba perdida. Entonces, no te sé decir en qué momento hemos combateado. Supongo que cuando han troleado. Bueno, al final sí que hay que quedarse, ¿no? También un poco con la victoria, a diferencia de los anteriores partidos, donde sí que os ha costado más, pero habéis perdido. Al menos en esta habéis conseguido sumar los puntos. Hablábamos también con Mini Duque, ¿no? En el evento, si realmente estáis en un bache, ¿no? ¿Cuál es la situación, a tu modo de ver, realmente de Kase? ¿Es un pequeño bajón? ¿Simplemente estáis trabajando en ello? ¿Estáis más relajados? ¿Cuál es para ti, Java, la situación real, a día de hoy, del equipo de Kase? A ver, obviamente estamos ahora mismo en un bache negativo, ¿no? Venimos de una semana bastante mala, de lo de Barcelona y tal. Y, a ver, lo puedes ver de dos maneras. Es la típica de cuando quedas con tu colega y le dices que en 5 minutos estás ahí y literalmente ni te has duchado. O cuando te vas a la playa, que vas a la autopista, que dice entre horas llego, que no hay atascos ni nada. Llegas y estás 12 horas ahí en el coche, ¿no? Entonces, la que más te guste, la verdad. Pero ahora mismo estamos pasando una mala racha y ya está. Esto es sube y baja y hasta que volvamos hasta en el cielo. Sé que nos gusta hablar mucho de la trayectoria de los rivales, porque vosotros estáis como muy focus en vuestro plan y en realmente tener el nivel óptimo. Pero aprovechando, de cierta manera, vuestros dos tropiezos, ahora tenemos nuevo líder en solitario, Guasones. No sé si hay sorpresa por vuestra parte, por la performance que están teniendo en este split de verano el conjunto de Rubén García. ¿Cómo estáis viendo ahora que Guasones sea el nuevo líder? A ver, sinceramente, no sé mis compañeros o en general. A mí la verdad que me da bastante igual. Creo que las temporadas regulares son totalmente inútiles y realmente lo que importa son los play-offs y todas estas cosas. Entonces, yo qué sé, me da igual. Como si quiero estar primero, el Betis. Y, no sé, sin más. El Betis lo tiene un poquito más complicado. Una de las cosas también que pueden llamar la atención estos días, está siendo ese pick de Vélvez. Habéis jugado la segunda de esta competición. Quiero saber un poco qué lectura tienes de esta campeona. Es verdad que la composición vuestra sí que estaba un poquito encadenada, que pudiese brillar con la Serafín. Teníais también la escena. ¿Qué lectura haces de este campeón? Porque hemos visto cosas muy diferentes, ¿no? Desde Vélvez que se están destrozando a otras que pasan prácticamente sin pena ni gloria. La verdad es que no tengo ni idea de lo que hace el personaje. Sé que salta, que come, que saca bichos, que se hace naso y saca más bichos y poco más. Creo que el personaje está gigabroken. En plan, todos los personajes que Riot saca siempre están dignos de ir a... Bueno, no voy a decir el local, pero dignos de estudio. Y prácticamente hay que abusar de ello hasta que vuelvan a nerfearlos. Pero creo que está muy broken. O sea, solo tienes que pegar autoataque y matas, ¿no? Bueno, tiene pinta realmente de que está bien. Yo te iba a decir, estáis encarando ya la última recta, recta final de esta temporada regular. Es verdad que le has quitado un poco de hierro a la temporada regular. Pero sigue habiendo lugar para la risa y para la fantasía en casa de esports o ya os habéis puesto el mono de trabajo y realmente estas últimas semanas que quedan de competición vais a ir 100% en serio. Bueno, a ver, realmente, quitando la broma de los disfraces y tal, a ver, realmente depende de cómo esté la semana, ¿no? Obviamente, si estás campeando y tal, pues sacas una piña y si estás perdiendo, pues sacas el mono este de obrero, ¿no? De currar ahí. Pero realmente creo que es un proceso. Simplemente hay que centrarse en lo que viene. Creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Y ya está. En plan, ni lo malo es tan malo ni lo bueno es tan bueno. Y ya está. Bueno, nosotros que siempre apreciamos tu sinceridad, ya lo sabes, Java, eres una persona que se explica bastante bien, de hecho, y siempre no tienes pelos en la lengua de decir lo que piensas. Te agradecemos que hayas estado por aquí. Enhorabuena por esa victoria. Seguir trabajando como vosotros decís y nos vemos en la próxima. A vosotros, chavales. Un abrazo, Java. Que vaya bien. Chao, chao. Igualmente. Que descansen, ¿no? También estos días. Creo que es evidente, ¿no? Que no están tampoco en su mejor momento, pero también es verdad, ¿no? La historia nos dice que la temporada regular, al final, pues, no se acuerda nadie, ¿no? De quién quedó primero. Lo importante, bueno, como bien dicen ellos, ya llegarán, ¿no? Los playoffs, los tenemos casi a la vuelta de la esquina. No queda demasiado para acabar esta temporada regular y K6 Sports, en cierta manera, que está también trazando un poquito y midiendo los límites, ¿no? Del equipo. Dónde pueden fallar, dónde no. Están probando cosas. Hay que ser valiente, en cierta manera, para jugarse una Belvez. A Wizards no les ha salido bien la jugada. Hoy, en cierta manera, esto honra a K6 Sports porque han conseguido llevarse una partida precisamente con esta campeona que realmente aún los equipos no tienen una referencia muy clara de ella. Ni siquiera la propia, ni siquiera el propio Riot está dando las claves realmente para jugar este campeón. Así que veremos en las próximas semanas cómo evoluciona. Lo que sí que vamos a hacer, Toates, ya que hemos acabado esta jornada, por repasar un poquito, ¿no? Cómo han ido estos partidos que arrancábamos con esa victoria de Rebels contra Herbalife Real Betis. Seguía con la victoria del líder en solitario, Guasones contra iMonkeys, ese de Huesca. Zeta, que se imponía en el duelo contra Movistar Riders Academy. Imi Sports perdía contra los Magos que seguían sumando victorias. Y hemos cerrado esta jornada trepidante con esa victoria de K6 Sports, un poquito en comeback, ¿no? Bueno, es que casi tenemos el sorpresón, ¿no? De la jornada, lo decía el propio Java. Ellos, o al menos él, ¿no? Estaba viendo la partida ya prácticamente perdida. Y con esto, nos quedamos con esta clasificación, con Guasones, que se mantiene una jornada más. Va a terminar la semana como líder en solitario, con 10 victorias, seguido de K6, que ha conseguido salvar esa segunda posición y no caer en ese grupo, ¿no? De tres equipos empatados en la tercera posición, con Zeta, Rebels y Wizards. Hay un salto ahí importante entre esos dos equipos que están ahora mismo peleando por esa sexta plaza, que son Falcons e Imonkeys, y ya completamente descolgados. Y además, casi perdiendo ya la esperanza, AIM con tres victorias y Herbalife, Real Betis y Movistar Riders Academy, que se quedan con tan solo dos. La parte baja de la tabla, ¿eh? Uf, la parte baja estaba viendo apurando, ¿no? Ya un poquito jugando casi por el orgullo y el honor, sobre todo el conjunto del Betis y de Movistar Riders como nosotros, que también hemos jugado un poquito por el honor. En cierta manera, no iban a haber cambios en la tabla. En estas predicciones en la tarde de hoy, creo que no ha habido ninguna sorpresa. Hemos acertado, hemos hecho pleno. Sigue todo igual, evidentemente, porque ha habido unanimidad absoluta, Toad, así que no hay cambios. Sigues a la cabeza con las redes sociales. Ahí seguimos, ¿no? Una semana más contento con compartir el liderazgo con nuestros amigos de Twitter. Un beso para ellos. Trabajazo también de la afición. Una semana más, veremos, ¿no? Si podemos mantenernos ahí porque Bebe está ahí al acecho. Lo veremos la semana que viene, por supuesto. También habrá predicciones. Este es el menú que vamos a tener precisamente el martes que viene con el Movistar Riders Academy contra y Monki Sociedad Deportiva Huesca seguido del Falcons contra Herbalife Real Betis. Tendremos también un case contra Aime. Partidazo también, cuidado, madre. Rebels contra Guasones. Dos de las grandes alternativas al título y cerraremos por todo lo alto también uno de esos equipos en esa tercera posición como es el Z-Wizard. Vaya dos últimos partidos. Me gustan los enfrentamientos en la parte alta de la tabla. Lo veremos la semana que viene. Muchos equipos que tienen aún cosas por decir, ¿no? Veremos a ver si Guasones sigue aguantando el tipo. Lo que sí que tenemos que hacer nosotros es darle las gracias a nuestros patrocinadores una vez más por hacer esto posible al Corte Inglés Intel, Omen y MAU por hacer posible esta categoría de plata de League of Legends en España por hacer posible League of Legends Infiltro y hacernos disfrutar una jornada más. Estad. Pues muchísimas gracias por seguirnos como siempre por estar ahí acompañándonos sin faltar ni un solo día nosotros que nos despedimos por el día de hoy. Marina, ya sabéis que tendréis esa Superliga y la semana que viene volveremos, por supuesto con más Superliga Segunda al Corte Inglés. Un abrazo a todos. Chao, chao. 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 Chao.